El empleado estatal, de cualquier nivel, de cualquier nivel estoy hablando, no solamente el empleado público, sino también de las municipalidades, de las comunas, de todo lo que esté relacionado al empleado público estatal, ya saben que van a cobrar cuatro bonos de 100.000 pesos cada uno, eso lo asegura el pago directamente al señor gobernador, va a girar el dinero a las cuentas de cada empleado sin reintegro de la otra parte, digamos, de la municipalidad, de las comisiones municipales. Eso es muy bueno porque va a haber una igualdad en lo que es percibir este bono. Y después el anuncio que hemos hecho de emergencia, de los 55.000 pesos, que tendremos que tratar en forma separada. Pero bueno, aquí nadie ha hecho eso, yo he empleado una palabra que la voy a repetir con ustedes, de la turbulencia económica, social y política que hay en el país, es lo que trae tranquilidad. Ya saben cuándo van a cobrar, cómo y qué monto, y eso no deja de ser una tranquilidad porque no solamente para el empleado, sino para la actividad misma de la provincia, porque lo nuestro es consumo, 100% de consumo, así que ha costado mucho, no se pone en peligro el Estado por esto, la obra pública va a continuar, lo ha dicho el gobernador, la protección del Estado a todo lo que vive en nuestra provincia está asegurada, así que bien, por eso los gremios han salido conformes y contentos por este acuerdo. ¿La tranquilidad para el trabajador está centrada en, por lo menos, en pagar la inflación o con estos números, ganarle la inflación de una vez por todas, porque se vienen resintiendo los salarios mes a mes? Hay otra cosa más importante que uno no lo dice y nos olvidamos, que es la seguridad laboral, ante todo. Tenemos dos cosas que van en paralelo, la seguridad laboral y los anuncios económicos, porque de qué sirven grandes anuncios económicos si no tienen seguridad laboral por otro lado. Aquí la provincia y el Estado dan la seguridad laboral, y eso es una tranquilidad absoluta también, y más con un condimento que el salarial, creo que podemos llegar a fin de año en una buena situación.